Junto a José Martí y en el parque que lleva su nombre, el pueblo agradecido rememoró los ideales del hombre que construyó los cimientos fuertes de este país, porque la muerte no es verdad cuando se cumple bien con la obra de la vida. La ocasión fue propicia para hacer entrega de los carnés de la UJOTAC y el Partido Comunista de Cuba a jóvenes que inician su militancia en ambas organizaciones políticas con el compromiso de representar la continuidad revolucionaria en tiempos de definiciones. El acto estuvo presidido por Marídez Fernández López, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, junto a Alexander Corona Quintero, gobernador del territorio. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.